Y en medio de todo esto, y escuchando las situaciones que suceden, las cosas que pasan, escuchando aún también prédicas, no solamente de acá nuestras, que hay abundantemente, sino también enseñanzas o prédicas de otros pastores, de otros pastores reconocidos, de todo el mundo, me resonó mucho esta palabra maranata. Maranata. ¿Saben qué quiere decir maranata? Maranata. ¿Qué dice José? El Señor viene, exactamente. El Señor viene. Esa palabra la usó el apóstol Pablo en 1 Corintios 16. Dice, maranata, el Señor viene. Ahora, esta palabra de Señor viene, tiene como una connotación de, como un accionar, de venir, ¿no? Un verbo. Viene. El Señor viene. Pero también denota una actitud nuestra, porque sabemos muy bien qué significa que el Señor viene. El Señor viene. Ahora, no solamente Él es el que viene, sino que también denota una actitud mía de recibirlo a Él, porque sabemos muy bien lo que significa que el Señor viene. ¿Qué significa que el Señor viene? Nos viene a buscar. Nos viene a buscar, exactamente. Muy bien, Paola. Venga, sabio. Nos viene a buscar a vos y a mí y a todos sus hijos, al pueblo de Dios. Viene a buscarnos. ¡Guau! Y nosotros acá, aferrados a esa promesa que Él nos dijo que va a volver. Ese es el significado de la palabra maranata. Él viene. Él viene, entonces nosotros estamos deseando esa venida. Sí, Jesús, ven pronto. Maranata, ven, Señor. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Y no solamente porque todo se está poniendo difícil, sino porque hay un deseo de la novia encontrarse con el esposo y poder entrar en esa comunión aún más profunda. Imagínate, imagínate, ayer todavía estábamos hablando con la Ede, con los chicos, lo que significa la comunión, lo que significa entrar en intimidad con el Señor, de conocerle, de poder disfrutar una presencia con Él. Oírle, hablarle, tener ahí una charla con Dios. ¡Guau! ¡Qué hermoso, ¿no? Y ahí uno decía, no me alcanzó la hora para el tiempo quieto. No me alcanzó una hora, quería más. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Imagínate cuando Él venga. Y estemos en su presencia. Y la palabra fuerte que se nos venía, porque digo, se nos venía porque también estuvimos ahí orando con Pau unas mañanitas ahí, es ahí en Lucas, Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas capítulo 12, versículo 35. Y dice así, manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. ¡Guau! Como que somos sus siervos esperando, un Señor que viene de una fiesta. Imagínate, viene el Señor de su fiesta, ¿no? Y viene, ¡opá! ¡Qué genial es la fiesta! Yo me imagino la fiesta del siervo, viene con bailanda, viene con música, viene con... ¿no? Viene, viene re, y de repente, toc, 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 golpea. ¡Ché, muchachos, abranme! ¡Cri, cri, cri, cri! No hay nadie del otro lado. ¡Ché, ché, 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 ché! ¡Eh, ábrame, muchachos! Y del otro lado, nada. ¿Por qué? Porque viene a la noche, o viene a la madrugada. ¡Ay, ya! Pero el Señor te dice, ¡manténganse listos! ¡Ay, no! ¡Manténganse listos! Porque el Señor viene y viene como de una boda. Imagínate, viene feliz, viene contento, viene con... Y cuando el Señor viene contento, es lo más... Ahora sí viene preocupado, viene mal. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué terrible! Ahora que tenemos a Lula, ¿eh? ¿Conocen a Lula? Mi perrita... Bueno, ahí, para los que no conocen a Lula, es... Una cachorrita de dos meses tiene. Y cuando uno llega y abre la puerta y encuentra... Que agarró de juguete una zapatilla... ¡Oh! Yo me transformo. Y automáticamente, la tipa baja las orejas, mete la cola entre las piernas, sale... Y se va para la cucha. No dije nada, la miré, ¿viste? Mejor ni estoy acá, mejor me voy a mi cucha. Entonces, eh... Y más, viene de una fiesta, el Señor. Quiere... Quiere... Estar con nosotros. Viene feliz, viene contento. Por eso dice, manténganse listos. Y este manténganse... ¿Eh? Manténganse listos... Me habla... ¿De qué? De estar alertas. ¿Eh? Mantén... Mantén listo. ¿Eh? Y ahí, ¿cuándo qué es eso? Cuando estamos por salir a una reunión o estamos por salir... Uno se tiene que alistar, ¿no es cierto? Para venir acá. ¿No? Uno tuvo que cambiarse, ¿eh? Algunos están listos desde hace rato. Otros se terminan, no sé, poniendo el zapato mío ahí en la habitación y salen corriendo para acá. ¿Eh? Pero ahí te dice, estar alertas. Estar listos. No es, me cambio todo así y espero... Bueno, a ver, son las... O siete y veinte. Listo. Estos diez minutos que me quedan antes del café misionero me voy a quedar acá sentado... Haciendo nada. ¿No? Y no es lo que dice acá, lo que quiere decir Jesús acá. Dice, mantenerse listo me da una connotación de mantenerse alerta. Mantenerse alerta no es una espera pasiva. Es una espera activa. Estar alertas, atentos, listos. ¿No? ¿Vieron cuando salen las carreras que están ahí a punto de escuchando el disparo para... Exacto. El disparo para salir corriendo los atletas. Bueno, algo así. Algo así. Y no es que el atleta está ahí relajado, no pasa nada. Está alerta y atento escuchando. ¿No? Parecía como que está ahí quietito. Pero todos sus músculos están listos para activarse de una manera... Ahí los de total físico lo van a hacer mucho mejor, ¿no? Todos sus músculos están ahí listos para accionar. ¿No? Listos para accionar. Entonces dicen, manténganse listos, muchachos. No se duerma. Que vengo de una fiesta. Vamos a pasar la bomba. No se duerma. No se relaje. Estén listos, atentos, alertas. ¿Y en qué? Dicen, con la ropa bien ajustada. La ropa bien ajustada. Bueno, mira que alguien tiene todos estos catalanes y chupines. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Por ejemplo, a ver. Bueno, cada actividad tiene su atuendo, su outfit. ¿No? Ahí los de cocina. Ahí Laura estuvo cosiendo y confeccionando unos buenos delantales. ¿Cómo se llama el delantales? Tiene un nombre. Chaqueta. Chaqueta. La chaqueta del chef. Y tienen el gorrito también. El gorrito para que no se caigan los pelos y todo, ¿no? Gorra, gorra. La gorra, el gorrito. Oye, gorra, bueno. Ahí está. Cada actividad tiene su atuendo. Ahí la chaqueta con su gorra. O, por ejemplo, si uno quiere salir a correr, uno con jean no puede correr porque está todo muy ahí entrabado. No se tiene que irse con los cortos, con unas buenas zapas y salir a hacer ejercicio. O, por ejemplo, los muchachos de construcción. Hoy los vi laburando a pleno. ¿Dónde está la de la E de enero? ¿Están acá? Están en la quinta. En la quinta. Están mirando a los chicos de la E de enero. Laburaron ahí picando el piso. ¿Eh? Ayer fue. ¿Ayer no debe? Hoy. Hoy. Él está actualizado. Y eso que lo fui a ver. Ahí, muchachos, picando. O, por ejemplo, en el trabajo práctico. Te mandan a limpiar el baño. ¿No? Y te vas con esta pincha. Y estás ahí, ¿eh? Con lavandina, en el inodoro, sucu, 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 y de repente una gotita te arruinó el pantalón, te querés matar. Yo me muero. Imaginate, una gotita de lavandina te arruina todo. ¿No? Entonces, aquí voy. Y a mí me gusta también, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a la construcción ahí con Ema. Che, vamos a medir, a hacer electricidad, vamos a poner los cánceres de luz, ¿no? Y es típica, tiene que poner... Y todo eso, si yo no estoy con el atuendo indicado, no voy a tener la libertad o la agilidad, tanto en mi mente como en mi cuerpo, para poder realizar la tarea que me fue recomendada. ¡Qué tremendo! Mi mente va a estar... Ay, yo tengo estas zapatillas que me salieron a ver cuánto... Uy, son 14 cuotas de... Uy, no, y si me llevo a caer una gota de cemento, ¿no? Y si de repente se me rompe el pantalón, ¡uh, qué vergüenza! ¿Qué sé yo? Hay tantas cosas que en la mente te huelan la cabeza. Y también incómodo, para no poder realizar... ¿Saben qué? En Oriente, y en ese entonces, las ropas eran como túnicas largas y amplias. Entonces, por eso dicen que se ceñían los lomos. Ahí, la versión reina valera, dice, ceñido vuestros lomos. Ceñido vuestros lomos. Esta versión dice, la ropa bien ajustada. ¿Por qué? Porque toda esa túnica gigante, toda esa cosa tan amplia, le molestaba para estar ágiles. ¿Eh? Para poder moverse con libertad. Entonces ellos tenían que recogerlo y con el cinturón apretarlo bien fuerte. Bien fuerte para que no se caiga y la mente va más relajada. Vamos, venimos, hacemos, me agacho, tengo que subir, tengo que bajar, tengo que servir, tengo que cocinar. Y ellos tienen que estar ágil. Entonces no tienen que andar preocupados de, ¡ah, se rompe, no se rompe! ¡Uy, qué pasa si...! Y también cómodo a la hora de movilizarnos. Y en esto de la libertad, saliendo un poco del outfit, ¿no? Saliendonos un poco de todo este tema de la ropa, la connotación en sí, lo que está hablando es de estar libres. ¿Eh? Estar libres. Libres es que tener, sentirse libre es que disponible y accesible. ¿Eh? ¿Para qué? Para la tarea que nos fue encomendada. Si yo ando con ropa, y ahora quiero que me ponga ropa acá, parecía que era con chifra. Imagínate si vos con un Prada acá a la construcción. Miguel, el de la construcción, me va a quedar así y me va a decir, ¡eh! ¿Qué se puso este? ¿No es cierto? Imagínate si vos con una pilcha que no... ¡No! No va, no va. ¿Qué es? Es que tengo que estar con el atuendo necesario para estar libre, ágil, ¿eh? Para poder, para que mi amo me pueda decir, ¡cha! Subite allá, bájate acá, mirá, vamos para allá, cocinate esto, limpiate esto, ¿no? Para que la preocupación en nuestra mente no esté más. ¿Y qué son esas preocupaciones? ¿A qué, saben qué tiene que ver esto de la libertad de la ropa? De poder despojarnos. Muchas veces en la Biblia cuando habla de despojarse, habla de quitarse, ¿eh? Despojense de ese ropaje, ¿eh? De la vieja naturaleza, habla de la ropa también. La Biblia habla mucho de ropa, ¿eh? Del atuendo. Dice, despojense, quítense eso. Sáquense, despojense. Y esto de estar, de despojarse, tiene que ver con esta libertad. Porque si uno no se despoja, no se quita esas cosas que ahora vamos a nombrar, no podemos estar libres. Vamos a estar todo el tiempo preocupados. ¿Y qué cosas nos quitan la libertad? Más allá de la ropa, ¿cierto? Que sale lo que sale, todo el tema. ¿Qué cosas nos quitan la libertad? Bueno, hay muchas cosas que nos quitan la libertad, ¿no? Pero yo puse tres, ¿eh? Puse tres que me pasan a mí. Hay muchas, pero una de ellas es el miedo. El miedo. Miedo al futuro, miedo a las finanzas, miedo al COVID. El miedo nos paraliza y nos frena, nos pone un virillete, nos pone una cadena en nuestro pie para no poder avanzar. Ese miedo nos frena para poder realizar con libertad la tarea que nos fue encomendada. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo en este último tiempo? A lo que sea. Miedo, por ejemplo, a los chicos que están haciendo la escuela ahora. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Se encuentran con gente diferente haciendo actividades locas y enseñanzas que... Recién están en la primera semana, ¿viste? Entonces, vamos tranquilos. Pero en cualquier momento les ataca el pánico. ¿Qué hago acá? Primero dijeron, no, la Ede, sí, vamos a servir al Señor. Y cuando están acá en medio de la cosa, si te va a venir la pregunta es, ¿qué hago acá? Yo creo que a todo lo que hicimos la Ede, se nos vino la misma pregunta. ¿O no? ¿Qué hago acá? ¿Cómo me vuelvo ahora? Yo hago la maleta a la noche. Me voy. ¡Guau! El miedo. ¿Podés identificar algún miedo en tu vida? ¿Algún temor? ¿Miedo al futuro? ¿Miedo a las finanzas? ¿Que todo se empieza a poner cada vez más caro? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¡Dios mío! Miedo. El segundo es la desconfianza. La desconfianza. Es algo que es como esa ropa incómoda que todo el tiempo viene una y otra vez a la mente. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no él? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no después? ¿Y por qué tengo que hacer? ¿Y por qué de esta forma? ¿Por qué no de esta otra? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿No? Esa desconfianza es dudar del amor de nuestros padres. Dudar del amor de nuestro Señor, de nuestro amo. ¿Qué tremendo, no? Esa desconfianza. Y es, está muy fuerte. Ustedes imagínense a Jesús, ¿no? Cuando él dice en Corintios, ¿no? Perdón, en Filipenses, que él dejó, o sea, él menospreció el oprobio y se despojó, se rebajó a sí mismo y se hizo siervo. Ahora, él dejó su deidad confiando que el Padre lo iba a cuidar. Él estaba obedeciendo al Padre porque dijo, bueno, está bien, yo confío en vos y te obedezco. Y no, dejó su deidad, dejó su posición y se hizo hombre, se hizo siervo y el tiempo pasó, el tiempo pasó, murió. Mejor dicho, lo empezaron a maltratar. ¿Y hasta dónde voy a confiar en Dios? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Esa tortura en la cruz, ese menosprecio. ¿Hasta dónde, hasta qué consecuencias uno está dispuesto a confiar en el Señor? Porque nuestros ojos ven una cosa. Nuestros ojos ven que está todo mal, que todo sigue igual, que la cosa no camina, que el perjudicado soy yo. Y cada vez peor, cada vez peor. ¿Y Jesús cada vez peor? ¿Hasta dónde? ¿Hasta que Él mismo dijo Jesús? Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero hasta las últimas consecuencias, Él no volvió a asirse de esa deidad, sino que Él decidió confiar. Porque Él era 100% Dios y 100% hombre. Hasta las últimas consecuencias, Él dijo, yo confío en mi Padre. Y Él murió, y uno puede decir, ah, pero ya está. ¿Qué esperanza? Ya Él murió, ya está. Y Dios lo resucitó. Por esa situación, Él lo eleva hasta lo máximo, lo lleva hasta lo más alto de toda autoridad. ¡Qué tremendo! ¿Hasta qué? ¿Puedes identificar esta desconfianza? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a confiar en el Señor? ¿Hasta qué punto, no? Porque la desconfianza es una traga enorme para servir al Señor. En esta espera activa que el Señor nos dice, estén listos. Estén listos. Estén listos. La desconfianza nos pone este freno y coloca sospecha en todo lo que me piden, en todo lo que tengo que hacer. A ver si es bueno, si es malo, si me conviene o no me conviene. ¿Podés identificar ahí desconfianza? Y tercero, amor a mí mismo. ¡Guau! El amor a mí mismo. Este amor a mí mismo no es ni más ni menos que egoísmo y egocentrismo. Egoísmo y egocentrismo. El egoísmo pone un freno a todos los proyectos que Dios tiene para mi vida. Al llamado que Dios tiene para mi vida. Pasa que mis caminos no son sus caminos, mis formas no son sus formas. Él tiene un plan, Él ha trazado un plan para mi vida. Pero cuando no será como yo quiero, en el momento que quiero, a la forma que quiero, ahí comienzo a dudar. Ahí comienzo a decir, no. El egoísta es ese que todo el tiempo está pensando en uno mismo. Dice, no, hoy mejor no. Mirá, habría que hacer, pero esperá un poquito. Y el egocentrista, el egocéntrico, es aquel que no va a apoyar ningún otro proyecto que no se haya salido de él. Como dice Marta, ¿no? Y cada uno mira por su quintita. Ah, no, este es mi proyecto, esta fue mi idea, entonces lo hago. Ahora, esto no salió de mí y digo, bueno, mejor no, mejor me hago el girastro. Pero eso pone un freno, porque el Señor tiene una mirada global. Todos nosotros somos sus siervos. Todos nosotros somos mayordomos. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y todos nosotros somos objetos de su venida. Él no viene a ver si hicimos bien o no hicimos bien. Él nos viene a buscar. Si hicimos bien o hicimos mal, eso es otra consecuencia. Él te viene a buscar a vos, no lo que vos hiciste. Somos objetos de su amor. Somos objetos de su venida. Él viene por vos y por mí. ¡Guau! Él viene por nosotros, como lo prometió. Amén. ¿En qué nos estamos enfocando? ¿Cuál es tu enfoque en este tiempo? Y saben que cada momento tiene su etapa. ¿No? Hay etapas en la vida. Hay momentos en la vida. Y cada momento y cada etapa tiene un enfoque. Hay un enfoque. Que el Señor traiga revelación, como hablábamos, ¿no? Este pasaje en Efesios 1.17. Pido el espíritu de sabiduría y revelación para conocerle más a Él. Conocerle más a Él. Y acá me lleva a esta otra parte que dice, la ropa bien ajustada y la luz encendida. Y cuando hablamos de luz, hablamos de entendimiento. Hablamos de sabiduría. Hablamos de poder ver por dónde caminar para saber tomar decisiones. Cuando hablamos de luz, hablamos de pureza. Hablamos de consagración y hablamos de obediencia a la luz. ¿Para qué? Para poder dar fruto. Fruto. Y ahí Él viene a buscarme a mí y cuando venga a buscarme a mí, Él va a ver. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Estás en esta espera pasiva? ¿Solamente esperando a que el Señor venga? ¿No? Muchas veces leo ahí en comentarios, en Instagram o en Facebook, o comentarios de personas que dicen, no se puede hacer nada. Ya está todo dicho. El Señor, estas cosas que suceden, los gobernantes que nos gobiernan que son corruptos, el COVID que viene y todo esto, ya está. No podemos hacer nada, no podemos cambiar nada. Solamente nos toca esperar la venida. ¿No? Y estamos como en esa actitud de decir, todo lo que sucede ya está escrito en la Biblia, que calamidades se iban a venir, que todas estas situaciones se iban a pasar, entonces yo qué voy a cambiar. No puedo ir en contra de la Biblia. Pero sí podemos hacer lo que se nos encomendó, y es hacer discípulos. Esa tarea que nos habla acá tremendamente, ¿no? Esta tarea que les encomendó, que estén listos, estén preparados, ágiles, con la luz encendida, ¿para qué? Para ser discípulos. Para ser discípulos. En el trabajo, en la agilidad que el Señor nos dio para poder hacer la tarea, con la sabiduría y el conocimiento de Él, para poder hacer discípulos, predicando de sus palabras, llevando las buenas noticias, y caminando con la gente, amando a la gente, para que cuando Él venga, nos vea sirviéndole a full, a pleno. ¿Amén? Podés identificar estas cosas, el miedo, la desconfianza, el amor a uno mismo. Tal vez hay muchas otras, que ahí el Señor te está mostrando qué cosas son las que te frenan para poder servirle, para poder trabajar. Y saben que, anteriormente, en el mismo pasaje, en el mismo pasaje, unos versículos antes, el verso 29, dice así, así que, no se afanen por lo que han de comer o beber, déjen de atormentarse, el mundo anda tras todas esas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios, y estas cosas serán mañaditas. Y acá habla, en específico, de algunas cositas, como por ejemplo, la comida, la bebida, y la vestimenta, que son cosas para preocuparnos, la verdad que sí. Pero también, ¿de qué cosas tenés necesidad? Porque acá dice, Dios sabe de las cosas que necesita. ¿qué necesitas? Porque muchas veces, las cosas que uno no recibió de chiquito, como el perdón, el elogio, el reconocimiento, ¿no? Esas cosas, muchas veces, las empezamos a buscar de grande. Y ahí viene todo ese egoísmo, ese egocentrismo, todas esas cosas que nos llevan, que nos traban, nos frenan, a la hora de hacer la tarea. Pero el Señor dice, yo sé que vos tenés necesidad de estas cosas. Buscá primeramente el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? El reino de Dios no es un lugar, es una acción. Y yo traigo el reino de Dios en cualquier lugar donde yo hago la voluntad de Dios. Amén. Estamos listos con la ropa bien ajustada, ágiles, con la lámpara encendida, meditando en su palabra, porque el conocimiento de Él viene a través de su palabra. Y a través de su palabra es donde yo me hago fuerte en la fe. ¿No? Así que, me gustaría terminar esta palabra orando. Orando. Orando para que el Señor vuelva a traer esta esperanza. Esta esperanza. En Él, en su venida, esta confianza de que Él va a volver. Para que no nos encuentren en esta espera pasiva, sino en esta espera activa. Sin perder el ánimo, sin perder la fuerza de decir, Señor, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Maranata. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¡Gracias! 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 Gracias.